Señores, pero ¿y dónde es que estamos viviendo? Es en una selva. ¿Es verdad que este país es un desorden? ¿Que aquí todo anda manga por hombro? Pero, ¿qué suceda esto? Así como tan a lo claro, como tan a lo no me importa el que dirán, a lo no me importa que exista tal ley. Cónchale, porque aquí se han hecho vainas fuertes, feas, difíciles de creer si usted no las ve. Pero aquí estamos actuando ya de una manera desvergonzada. Y es que las autoridades están para dar golpes. Ah, esa es la función. Así que se castiga, y sin someterlo a la acción de la justicia, porque esto es lo grande. Aquí las leyes no se cumplen. Y todos los incumplimientos por parte de las autoridades los están haciendo a la vista de todos. A la vista de todo el pueblo, de todos los ciudadanos dominicanos, como si nada les importara, como si son los dueños de este país, y como si son los dueños del sistema que lo manejan a su antojo. No como lo estipula la ley, sino como a ellos les dé su maldita gana. Así es que estamos viviendo nosotros. Que el más grande se come el más chiquito, como que estamos en una jungla, a caernos a mordidas. Pero usted se imagina lo mal, lo impotente, lo destrozado, que ha de sentirse un ser humano, un hombre, que lo estén matando a golpe y sin poder defenderse. Porque, señores, yo he escuchado cómo se han dado las cosas, pero yo estoy esperando que se hagan unas investigaciones, pero unas investigaciones reales. Yo le hago el llamado al procurador fiscal de España, José Aníbal Carela, que preste atención a este caso. Porque si dejamos pasar este, si dejamos pasar uno más, esta vaina definitivamente se jodió y no hay vuelta atrás. Y los dueños de este sistema ya lo serán de manera oficial. Vamos a tener que romper todos estos papeles y todas las leyes porque eso no funciona. gran cosa legislar y tanto afán que hay que no legislan, que esta ley hay que cambiarla, que este código no sirve, que código ni código. Aquí hay leyes de más. Aquí hay buenas leyes. Lo que pasa es que parece que la están malinterpretando. O se quieren hacer los locos. O no hay quien tenga mano dura para que esto no siga sucediendo. ¿Cómo es posible que este joven entre caminando vivito, en buen estado físico, en salud, y que hoy esté debatiéndose entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos grave? Esto no se justifica porque tiene que haber una explicación. Ahí lo tenemos en pantalla. Así que atención a Carela, investigue esto porque los familiares dicen que fue la policía que casi lo mata a golpes. En el video se ve muy claro. Llega sano y salvo a la policía. Entonces, luego miren la situación que está viviendo el joven. Diga algo, Carela. Actúe con esto porque a nadie le gustaría, y es que absolutamente a nadie, que un familiar suyo esté involucrado en algo como esto. A nadie le caería en gracia que le hagan esto a un familiar. Yo tengo una información que me llega recientemente y es que el director general Ney Bautista Almonte creó una comisión compuesta por el inspector general Cabrera Sarita y el director de asuntos internos general García Cuevas a fin de que determinen las circunstancias en que fue apresado el joven Melvin Camilo aquí en Moca. Bautista Almonte hace un llamado a los agentes de la policía para que se apeguen a los procedimientos y leyes que rigen las actuaciones de sus miembros y manifiesta nueva vez que no tolerará abusos ni maltrato por parte de los agentes de la ciudadanía. Esta no es la primera vez que suceden abusos, esta no es la primera vez que se dice que un director general no va a tolerar que se continúen los abusos, los maltratos. Esto no es un asunto a escondidas, esto es a la vista de todos. Se han creado muchas comisiones, sabemos, para definir, determinar, investigar sobre los casos más complejos que se nos presentan aquí y la verdad es que yo quisiera decir que confío plenamente en que esto se va a investigar y que se van a arrojar los resultados pero la historia no me lo permite mucho. Ahora sí hay que ser optimista, vamos a esperar que si se investigue el caso, que si puedan hacerlo de la manera correcta, nosotros pensamos que en esta ocasión no se debe dejar pasar porque va a seguir sucediendo y esto fue muy a la vista de todos. Hemos hablado con mucha gente de la comunidad y nos dice que el joven no era atracador, que no era un delincuente, independientemente de si el joven esté o no involucrado en este caso de homicidio por el cual se le está acusando, él tiene derecho a la vida y derecho a su integridad física y moral porque eso se lo confiere la ley dominicana, no hay razón alguna para que le den golpes, esté o no esté involucrado, a usted se le acusa, se le somete y no hay por qué golpear a nadie porque nosotros estamos en un país, no en una jungla y eso no es lo que dice la ley, eso no es, yo, a mí me apena muchísimo cada vez que tengo que presentar casos como estos pensando no solamente en el ser humano al que se le violan sus derechos, en el dominicano al que se le violan sus derechos, sino en la familia de ese dominicano. Me da mucha pena porque yo sé la preocupación que han de tener. Mayormente los que dan los más aguasos, los que dan las trompadas duros son los más cobardes. Que si a usted se lo sueltan no tienen el valor de fajarse la trompada con nadie. Que si se lo sueltan ahí de hombre a hombre mayormente se trata de hombres que no se atreven a hacerlo si no lo tienen el otro amarrado, si no tienen el otro indefenso. Generalmente esos son los más cobardes. Pero a la fiscalía que investigue el caso porque esto no puede continuar así. Es en un país que estamos, recordamos. Yo quisiera llamar a Carela pero no lo voy a hacer en el aire. Déjame ver si me comunico con él porque yo tengo que decirle directamente a Carela que se encargue y que investigue este caso porque lo amerita fuertemente e inmediatamente. Recomendaciones en Yanilda Auténtica lo que tú quieres ver. ¡Suscríbete!